El gobierno distrital de Barranca Bermeja condenó todo tipo de violencia contra la mujer. Cada vez que se anuncia un caso de violencia contra la mujer o nuestros menores en Colombia, los corazones se llenan de impotencia y de dolor. Con enorme tristeza, debo decirles que hoy todo un país nos está mirando, porque nos sumamos a los lamentables hechos de violencia contra nuestras mujeres. El alcalde Alfonso El Hachmanrique instó a que como ciudad se rechacen estos hechos que hoy enlutan a una familia en los que se ha acabado la existencia de la docente María Angélica Polanco Miranda. Lo de este fin de semana contra María Angélica Polanco, vilmente asesinada, nos conmociona, nos duele, pero estoy seguro que este delito no quedará impune. Le he pedido a la policía y a las unidades de la fiscalía que judicialicen al responsable en el menor tiempo, que se haga justicia en este caso y en los demás que han sucedido en nuestra ciudad y que pague por el daño causado a la familia Polanco, quienes perdieron a una hija. Una madre, una hermana, una amiga, a la profe como la llamaban sus alumnas. A los familiares de la docente muerta y a sus allegados, el alcalde hizo llegar sus condolencias y pidió todo el peso de la ley para que no haya impunidad ni en este ni en ningún hecho que atente contra la dignidad humana.